Antes era Juan del Manchester, preocupaba a Valencia, después se cambió y voy cambiando yo también de equipo. ¡Oh! ¡Ha sido gol de Pervis, eh! ¡Sigue, tagge! ¡Sigue, tagge! ¡Sigue, tagge! ¡Sigue, tagge! ¡Sigue, tagge! ¡Gol! Nuevamente estamos en esta hermosa ciudad de Brighton. Hoy más que nunca hay que estarle apoyando al Brighton. Van cinco partidos que este equipo no conoce la victoria. Hoy va a tener un duro partido contra el Chelsea. Gama Forte vuelve a la que fue su casa. Será increíble el ambiente que generen los hinchas de Brighton & Hove Albion esta tarde sobre el hermoso estadio de Amex. ¡Escuchad esto! Este será el sexto partido que Roberto de Servi va a dirigir al Brighton & Hove Albion. Este es el día en que el Brighton & Hove Albion tiene que ganarle al Chelsea para que vuelva a tener confianza. No me quiero imaginar si hoy el Brighton & Hove Albion pierde. ¡Puff! El estadio se va a ir contra el DT de Brighton. Roberto de Servi se va a ver en apuro. Hinchas del Chelsea reunidos aquí en este pub. Vamos a ver cómo está el ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya nos estamos dirigiendo hacia la estación de tren para irnos al estadio Amex. Estamos con los hinchas del Chelsea. Están yendo en grupo hacia la estación. Esta será la primera vez de esta temporada que está vendido todo el boleto para ver este partido. Y también el regreso de Grandma Porter y Marco Curella. Hinchas del Chelsea, hinchas del Brighton y del Colt Valdeon. Madre mía, se va a armar la buena. Siempre, wherever you make me, we're the famous a. What the f***ing hell is that? What the f***ing hell is that? Keep moving on guys! We won't be going to the game, thank you! We're a famous a. El ambiente en la estación de tren es espectacular, tremendo. ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Chelsea está a nueve partidos invictos desde que Graham Bordard tomó el equipo. Y hoy gana el Brighton & Hove Albion, se convertirá en otro club que llega a los 100 partidos ganados en la Premier League. Lista las alineaciones para ese partido y Pervis de Stupinian vuelve a la titularidad. Y por supuesto, Moisés Caicedo en la mitad del campo junto a Alexis McAllister y Leandro Trozar. Miren lo que me acabo de encontrar aquí a Jeremy Sarmiento. Mis brothers, les doy la bienvenida a otro Match Day Vlog. Hoy vamos a ver un partidazo entre el Brighton & Hove Albion y el Chelsea. Vuelve Graham Bordard a la que fue su casa. Vamos a ver qué pasa estos primeros 45 minutos. Así que ya nos vamos a nuestros asientos, mis brothers. Ok, gente, estamos listos para ingresar al campo de juego. Estamos haciendo la cola que nos toca hacer antes de ingresar y el chequeo. A ver si no metemos nada prohibido. Entramos, mis brothers. Y llegamos a este hermoso estadio. Es aquí donde estaremos para ver este hermoso partido. ¡No! 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 ¡Voló la tarta! 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 ¡Vamos a ver qué pasa! Esperemos ver muchos más goles del Brighton. ¡Voló la tarta! ¡Lovó la tarta! Tr cliffs! ¡Pedde entre solo uno contra uno! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Qué bien! ¡Madre, se puede venir la cuarta! ¡Vamos, vamos, Enciso, vamos! ¡Córtale, córtale! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, tres mil hinchas vinieron desde la Ciudad de Londres a apoyarle al Chelsea! Y ya les estoy viendo que se están yendo del estadio. Y poco a poco van vaciando ese estadio. Va a entrar al campo de juego Jeremy Sarmiento. ¡Vamos, papá, vamos, vamos, vamos! Demuestro tu calidad, ¡va! Últimos cuatro minutos que tiene el ecuatoriano para demostrar su calidad. Vamos a desearle la mejor suerte del mundo. ¡Vamos, papá, vamos! ¡Gol! 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 ¡Qué grande el full Enciso, eh! ¡Uf! ¡Este estadio está que revienta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aleón! 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 El Raiden al Copa del Mundo está ganando al Chelsea 4 a 1. Qué gran participación que ha tenido el paraguayo Julio Ensis en este segundo gol. ¡Espectacular! ¡Terminó! ¡Terminó! ¡Terminó esta segunda parte! ¡Qué gran partido del Brighton & Cop Albiol! ¡Aleón! 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 ¡Ale Mis Brothers terminó el partido en Ames de Estadio Volvió la alegría al Stang Nord Ha sido increíble el partido de Wrighton al Pobalbio Gran participación de nuestros ecuatorianos Especialmente esta vez de Pervis Estupiñán Sin más mis Brothers me despido de Ames de Estadio Y nos vemos el próximo fin de semana en Molineux de Estadio Nos vamos para Wolverhampton Así que mis Brothers me despido Chao mis Cracks de Cracks No se olviden de darle like al video y suscribirse Chao ¿Qué les ha parecido el partido de esta tarde? Estamos muy contentos por Wrighton 4, 4, 4 ¿Qué ha firmado la camiseta? Me dijiste Jeremy, ¿no? Mira, espectacular Nos firmó la camiseta para la comunidad ecuatoriana Esta camiseta se va a rifar el día 12 de noviembre En Ecuadorian Community Association Que es un evento de gastronomía De artistas Y pues vamos de ahí para apoyar Entonces esto será rifado Y gracias a Jeremy a su mamá Que fue tan bella Que nos ayudó a conseguir esto Y con Jeremy Son muy, 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 muy lindos Muy tranquilos Muy, muy a la gente Muy dado a la gente Y me encantaron Me encantaron Así que ahí estamos apoyando a Jeremy Qué chévere saber de esto Y más que todo apoyando a lo que es Ecuador Que somos una poca comunidad Que estamos aquí apoyándoles a los tres Cracks ecuatorianos Espectacular Bueno, les voy a preguntar Qué les ha parecido a ustedes del partido Y Brighton goleó esta tarde Sorpresa, sorpresa Pero pues lo hicieron extraordinariamente bien Así que pues seguir apoyando a nuestros compatriotas Y yo soy fan del equipo Donde juegan los ecuatorianos Muy buena, muy buena Muchas gracias por todo Antes era Juan del Manchester Porque jugaba Valencia Después voy cambiando yo también de equipo Todo mundo Que soy fan de ecuatorianos Muy amable Gracias, la verdad Les agradezco mucho A ustedes Muchas gracias